No habrá empezado ya, ¿verdad? Sí. Pues paralo un segundo. No tengo claro aún cómo voy a hacer... Creo que me voy a quedar... Porque esto me gusta, me suena a película muda. No sé aún cómo voy a hacer, pero bueno. A ver, esto... Y empezar tampoco me acaba, pero bueno. Gracias por ver el video. No sé.